Para dar inicio a la presente jornada, escuchamos palabras a cargo del Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Manuel Santiago. Buenas tardes a todos, a todos los parrocos, a los diputados, integrantes de los Derechos de la Cámara de Diputados, profesores, participantes en esta conferencia de estudios de seguridad y de seguridad de derechos. Para el cabo diputado es realmente un prestigio que se ve esta conferencia aquí, más en este ámbito, más en esta época, en la que por primera vez se salta, a partir de la decisión del Gobierno Nacional, se está realizando un juicio que no me cabe la menor duda, por lo menos a transmitir la verdad, yo les dije que todos los familiares buscan, en especial que los familiares de trabajo están aquí también presentes. Quiero decirle que la Cámara de Diputados ha participado activamente como queridante en la causa barulita y como queridante en la causa de la desaparición del Dr. Ragone, hemos solicitado a la doctora Ábrega, al Dr. Roar, a todos los abogados que están haciendo la querella y la verdad que estamos totalmente comprometidos con el tema y ya me recuerdo en que no solamente es prestar el recinto, sino es participar activamente, por lo menos en el cambio de diputado, yo creo que toda la legislatura en este buscan, la verdad y la noticia que creo que nos están haciendo en forma excelente y jurídicamente muy bien preparados todos. Así que esto seguramente brindará a todo el mundo y a nosotros también y nosotros realmente nos sentimos, nos sentimos importantes porque de alguna manera, uso precisamente esa palabra, de alguna manera, aquella gente que trabaja para que se, para que la familia de Lagone y el pueblo de Salta tenga verdad y que es justicia, han pensado en este recinto para dar, así que le quiero agradecer al ministro y a todos los que están participando, bienvenido y estoy seguro que las presentaciones van a colaborar y ayudar a entender los tareas absolutamente correctas. Muchas gracias.